Mi amor no voy a olvidar de ti, mi amor no voy a olvidar El amor que me distrae, se ha mirado en mi ser, pasa dentro del mar Mi amor no voy a olvidar de ti, mi amor no voy a olvidar de ti, mi amor no voy a olvidar El estés a mirar de ti, mi amor no voy a olvidar 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 de ti, mi amor no voy donde are estos tiempos se vienen cuando buscamos por ti con mano conmanas adscopitas con mano a ver mi amor para nosotros ¡A ver! a que salen algunos huevos y se acatan todos ¡Vamos! 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 y a ver cada vez que me encuentro tanto yo de tu amor ¿dónde están esos vientos aquí en el puerto con la luz que va y pudo bailar muy gracia con panamá comitas de amor como penas a ver delante vamos a ir al público con las cámaras con las cámaras con las cámaras con las cámaras vamos a cantar a ver a ver bajo la cámara ahí al público y a ver adelante vamos a cantar por el lado a beso 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 Hoy terminé a buscar cualquier lugar El poder de mi vida y de mi sentida El amor de los ojos El amor de los ojos